Hola amigos, este es tu canal Ilupupup y hoy estamos aprendiendo a hacer adornos para tus fiestas patrias. Son adornos muy fáciles y enseguida te digo como. Puedes encontrar los escudos en imágenes en mi Facebook, en la descripción del video te dejo el link para que puedas descargarlo. Vamos a utilizar cartulinas o palina en color blanco. Y los vamos a dividir, este es en tamaño carta, los vamos a dividir en 7 centímetros primero y después de forma horizontal de 5.5 centímetros. Ahora vamos a hacer unas pequeñas líneas para guiarnos. Y vamos a utilizar papel lustre o también pueden utilizar hojas en color verde y rojo. Yo utilizo el lustre porque es un poco más brilloso. Aquí en el estado de Morelos lo utilizamos para forrar libretas, en algunos otros lugares no sé cómo se llame, espero y tenga el mismo nombre. Y si no es así pues déjenos en los comentarios el nombre, ya que a veces me preguntan y no sé y así podría contestarles. También voy a utilizar en color rojo. Y estoy pegando con un poco de adhesivo. En este caso estoy utilizando de la marca Dixon, se me hace un poco más económico y también pega muy bien. Y estoy utilizando el lustre en color rojo. Yo lo hago de esta forma, si ustedes tienen otra técnica no hay problema. La cosa es que quede muy bien pegadito y estirado para que no se vea feo los grumos. Y lo recorto. Ahora solo voy a recortar con mucho cuidado que ya haya pegado muy bien y que no esté fresco porque si no al cortar con el cúter se corre un poco el papel. Pero lo pueden hacer también con tijeras y es mucho más fácil. Les voy a hacer un corte para que quede como unos listones y voy a hacer varias piezas. En esta ocasión estoy utilizando 20 piezas. Ahora voy a necesitar un círculo. Esta es la opalina que yo utilizo también en mis invitaciones. Voy a hacer un círculo aproximadamente de 14 centímetros. Ustedes pueden hacerlo un poco más grande o como gusten. Si quieren que quede un poco más separado tendrán que utilizar más piezas. Y voy a empezar a pegar con silicón frío. Y vamos a tomar un punto medio. Y de ahí vamos viendo que quede muy bien pegadito. Nuestras tiras de papel. Ahí está el punto medio. Y lo vamos a ir pegando alrededor de este punto medio. También podrían poner el rojo en la orilla y dejar el verde en el centro. Pero este es de forma opcional como ustedes lo prefieran o como crean que se vea mejor. Esto lo pueden usar para pegar en las puertas de sus oficinas o las pueden utilizar para la escuela, en las puertas de la escuela. Quedarían muy bonitas, muy bien decorado. Ahora lo siguiente que vamos a hacer es levantar un poco la primera pieza para que vaya debajo y no quede encimado y tenga un bonito efecto de remolino. Pero eso sí tiene que estar muy bien distribuidos las piezas de tricolor. Así es como queda. Espero a ustedes les quede un poco mejor. Yo voy a utilizar este escudo que está solo impreso en color negro. Y voy a utilizar tijeras que cortan con forma para darle una orilla a nuestro escudo un poco mejor. No hay problema si ustedes no la tienen, puede ser de forma redonda. Y lo voy a pegar con silicón muy bien distribuido. Y lo voy a pegar con silicón muy bien. Esto es opcional. Ustedes pueden utilizar también unos listones, se puede decir que son unos listones. Y los pueden pegar de esta forma. O lo pueden dejar así, como gusten. Yo creo que a mi adorno le faltó un poco de rojo, así que agregué los detalles finales en color rojo. Y así es como queda nuestro adorno. Les digo que es muy fácil. Ahora en la parte de atrás pueden ponerle un listón para que puedan colgarlo. O puedan pegarlo con un poco de cinta masking, como ustedes gusten. Pues espero que les haya gustado. Y si es que les gustó, traten de ver los otros videos que están en mi canal de YouTube, Lilupubob y en Facebook, déjenme sus comentarios. Y si les gustó denle like, suscríbanse. Y lo más importante es que le den una campanita de notificación. Para que cuando suba un nuevo video les llegue un aviso Muchas gracias, chequen los otros videos Esto es todo, hasta la próxima, bye ¡Gracias!